Estuvimos desde el Complejo Deportivo La Alpina para conocer del fútbol femenino de Deportes La Serena, su categoría sub-17 y categoría adulta. Somos el Canal del Negro y te invitamos a que pases a conocer un poco más del fútbol femenino de Club Deportes La Serena. Tras 90 minutos de fútbol, las chicas de Deportes La Serena se impusieron en las dos categorías ante su símil de Unión La Calera, con un triunfo 1-0 en la categoría sub-17 y un triunfo abultado de un 10-1 ante la misma institución. Es importante que nosotros te invitemos a participar de estas academias del fútbol femenino, porque tú que estás viendo este video también puedes ser parte. Tú puedes participar de la nueva escuela oficial del fútbol femenino de Deportes La Serena. Para participar debes contactarte con gente del club, motivarte y tener todas las ganas para participar. La invitación está hecha. Están todos invitados a conocer el fútbol femenino. Están todos invitados a conocer el fútbol femenino de la Calera. Estamos con Stephanie Llanos, quien fue la anotadora del único gol del partido en el triunfo de Puerto La Serena vs La Calera. Bueno Stephanie, cuéntanos cómo fue tu gol, cómo sentiste y este debut. Hicieron un gol con un jugador menos, un sordazo ahí. ¿A quién se lo dedicas? ¿Algún chiquillo? Ya a la familia y a todas las amigas. Bueno chiquillas, felicitaciones, vamos a grabar a todas, reúnanse y no les agradezco el grito. Así que ven un grito de nuevo por favor. ¡Atención, ten en su corazón! ¡Es tu Gonal! ¡Bien! ¡No hace ser ser! ¡Na na na��luro del Duque de Loserena! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien!